Hola, esto es Vivi Nilos, un canal hecho por y para la música. ¿Comenzamos? En este video te voy a mostrar un regalo que me hizo llegar un suscriptor del canal, Gustavo, de los discos de Chudas, que lo podés seguir, acá te dejo su Instagram, y también vas a ver en el Instagram de él, que también tiene una radio online, la cual está muy interesante para que puedas escuchar y, bueno, interiorizarte un poco con la música y aprender un poco más día a día. Gustavo se contactó conmigo, vio un short que había subido hace un tiempo en el cual había visto que yo estuve hablando de Diego el Sigala y, bueno, me comentó que tenía también en su colección dos CDs, los cuales te los muestro por aquí, todavía no los he abierto, dos CDs justamente de Diego el Sigala, los cuales me los quería hacer llegar para que los pueda disfrutar porque él decía que muchos no le gustaba y, bueno, los tenía archivados sin escuchar y pensó que a mí me podrían gustar. Así que, bueno, acá tengo el regalo que me hizo llegar Gustavo, al cual agradezco muchísimo. Y ahora, bueno, los voy a abrir y vamos a ver con qué me encuentro, que realmente no sé de quién son, obviamente, como dije, de Diego el Sigala, pero no sé qué discos. Así que ahí te los paso a mostrar. Bueno, ahora ya con la trincheta en la mano, vamos a ver si abrimos, a ver con qué nos encontramos. Dale, ahí te los muestro. Bueno, el primero de los discos que he sacado del paquete, que me ha mandado Gustavo, es Corren tiempos de alegría más el teatro real. Por lo que puedo ver en este disco, el cual todavía no escuché, lo acabo de abrir recién, tiene un disco, es un disco doble. El disco 1, que sería este, es en estudio. Y el disco 2, que sería este, es grabado en el Teatro Real de Madrid. Este disco, no lo conocía, dice 25 de julio del 2002, justamente en el Teatro Real de Madrid. En el disco 1 podemos encontrar rumbas, bulerías, tangos, la verdad que muy lindo. Y en el otro, tenemos, bueno, todo el repertorio de Diego, obviamente en vivo, no en el teatro. Trae un inserto, en el cual muestra las letras, y algunas imágenes de él, bueno, componiendo algunas en el teatro y demás. Y la tapa él de esta manera. Así que bueno, el primero, Corren tiempos de alegría, más el teatro real. Un disco doble que me ha regalado Gustavo, como dije hace un ratito, que agradezco muchísimo. El segundo disco que me ha venido en este regalo, insisto, es Lágrimas Negras, de Bebo Valdés y Diego El Cigara. Este lo he escuchado por ahí nombrar, no he escuchado el disco, pero bueno, leyendo un poco el repertorio, tiene Lágrimas Negras, la versión de Lágrimas Negras, Corazón Loco, Vete de mí, y realmente debe ser algo divino de escuchar, por también la participación, como digo, que tiene Bebo Valdés, el cual este compositor y arreglista, pianista, bueno, impecable, se ha juntado en oportunidades con Diego y han logrado obras maestras. Así que bueno, ahí lo voy a abrir ahora en vivo, hago un unboxing, así vemos cómo viene por dentro. Bueno, es un disco, no lo dije de abrirlo, porque bueno, estaba sellado, muy lindo, miren, muy minimalista la presentación, uy qué bonito, trae un libro, también, acá, con, bueno, imágenes, las letras, una terminación, fotos muy bonitas, de la grabación de Bebo, acá lo tenemos a Bebo Valdés con Diego, se sigue abriendo, y acá está el disco, miren qué bonito también. Bueno, este formato Digipack, igual es hermoso porque se abre y forma este hermoso disco que seguro ya le daremos algunas escuchas a los dos. Así que bueno, esto lo sumamos, que lo había dejado por acá, a dos lágrimas también que yo tengo de Diego El Sigala, pasan a ser los tres discos que voy teniendo de él, que realmente me gusta mucho. Nuevamente, agradecidísimo, Gustavo, repito, síganlo en su Instagram, los discos de Chudas, que sube material continuamente, mucha buena música, también tiene radio Chudas, para que lo puedan escuchar online, y bueno, nuevamente, Gustavo, agradecidísimo, gracias por haberme hecho llegar este regalo, lo vamos a poner ya en mi colección, y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.